Mira, mira, no sé si se ve el helicóptero bien. Sácalo y se lo manda a Rafi. Madre mía. Pero el otro minuto viene por ahí y está el detenido. No sé si le estoy sacando. Es que no sé si le estoy sacando. Uf. Vaya limpieza que va a hacer, la mierda. Mira que marido allí el montón de basura. Allí enfrente de... Ostras. Del polígono. La que se ha liado un poco rato. Qué calor. Mira, mira. Baja para el Berche. La persona llega al arroyo. Está llegando por ahí al polígono. Madre mía.